Para la Agencia Espacial Mexicana, el proyecto OneWeb, encabezado por Greg Weiler, sin duda es de suma importancia para que la mayoría de habitantes puedan tener acceso a Internet. El gobierno mexicano quiere hacer alianzas y colaboración con industria, tanto nacionales como internacionales, como OneWeb, que le aseguramos que vamos a tener beneficios. Tenemos que tener conectividad en todas las escuelas, en todos los hospitales, en las regiones pobres, en las regiones lejanas de México. Estamos construyendo una gran infraestructura, nos va a tomar como tres o cuatro años para poder dar conectividad a la otra parte del mundo. Literalmente 54% de la población del mundo no está conectada. Durante la premiación del certamen Misiones Espaciales Mexicanos, en el Congreso Internacional de Astronáutica, Weiler resaltó el desempeño para que este proyecto sea una realidad. México es un país que es único en muchas formas porque tiene un pie muy desarrollado y luego cuando vas a las zonas rurales tiene un pie muy similar a las economías menos desarrolladas. Entonces, parte del proyecto ahora en el que nos han ayudado ustedes es pensar cómo llevamos la conectividad y el acceso a Internet a todo el mundo. Porque ustedes tienen un conocimiento que muy pocos tienen. Tienen un entendimiento de las necesidades de esas personas, de esas comunidades. Es muy importante que construyamos OneWeb juntos porque así es una red que todos estamos construyendo, todos estamos contribuyendo porque es nuestro sistema para apoyarnos a todos. Con información de Hugo Pescador e imágenes de Eric Gómez y Enrique Rivera, enviados, Notimex.